La comunicación Una de las cosas de los estudios es la comunicación es uno de los problemas Ustedes están ahí escuchando y a veces no se escuchan del todo bien Cuando hay que callarse la boca, hay que saber pedir Hay que saber pedir Me gustaría un poquito más fuerte mi voz Yo no sé como Tito no te ha dicho No te ha dicho nada de esto, que no sé nunca te explico nada de esto Que a don Tito no le gusta Andrea Bocelli A nosotros con yo dar un disco nos llevaba más o menos entre dos meses y tres En ese tiempo igual uno se demora tanto o con la tecnología que hay menos Todo el sistema de grabación, el vinilo inclusive permitía muchísima fidelidad Hoy en día va todo a parar en un mp3 dicen siempre, entonces en el estudio se ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Es como un paso al sueño que todo cantante tiene, grabar un disco, me he dado cuenta que la vida de artista es muy complicada Primero grabamos en el estudio y ahora la radio Bueno, lo tuyo tiene que ver más con lo lírico pero también te han pedido que hagas canciones pop que te muestres en otros registros Exacto ¿Cuál es la verdadera proyección profesional que creen pueden llegar a tener? A ver, es que esto yo siento que puede ser una lotería Quizás algunos los vamos a aprovechar más o quizás otros no tanto y depende de mucha gente de personas que se acerquen a nosotros y que tengan intenciones de formar un artista no un producto que se vende que se vende, que vaya a venta a la noche satarle plata, satarle plata ¿Por qué tienen que votar por ustedes? Siento que me han puesto como desafío de hacer otros estilos yo soy cantante de ópera y he pasado por todos los estilos y siento que es como lo más representativo de lo que he hecho y por eso la gente tendría que votar Sergio Jarla Si yo nací como todos nacemos llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví como todos, soñando, soñando Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como aquello, como tú? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como aquello, como tú? Si yo nací, como todos nacen, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví como todos, soñando, soñando Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú, como tú? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú, como aquello? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? ¡No! ¡No!